Ciudad de México El 21 de agosto, El Universal, informó que automovilistas reportaron a las autoridades que a la altura del municipio de Cocotitlán, Estado de México, se encontraba el cuerpo de una persona que aún se estaba quemando. Cuando los paramédicos arribaron al lugar confirmaron que se trataba de una mujer y que ésta había fallecido. Los estudios genéticos posteriores confirmaron que el cuerpo era de Miranda. Esto fue dado a conocer el sábado pasado. Por estos hechos, el CCH Oriente emitió un comunicado en el que expresa su más enérgica protesta por este acto de violencia, así como una exigencia a las autoridades para que se esclarezca el crimen y se castigue a los responsables. En otro comunicado el Consejo General de Huelga, CGH, indicó que este día se llevará a cabo una ofrenda en la explanada principal del colegio en honor a Miranda Mendoza. La Fiscalía Mexiquense, ante la forma en que fue hallado el cuerpo, inició una investigación bajo el protocolo de feminicidio. La Fiscalía Mexiquense, ante la forma en que fue hallado el cuerpo, inició una investigación bajo 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 el cuerpo.